¡Muy buenas a todos! ¿Qué pasa chavales? Mirad, mirad, mirad lo que tenemos aquí Una partida en ranked Todo con platinos Y nosotros Que somos el manquito Pero bueno, nos cogemos el último, veremos a ver Qué es lo que se coge la peña Y veremos a ver qué es lo que vamos a hacer, vamos a silenciar a todos Por si acaso La peña habla Más que nada, porque como estamos en directo O sea, en directo, grabando Que no se les oiga aquí a la peña por si les da por hablar Dicho esto Antes he intentado grabar una partida de ranked En la que hemos pillado Como una estera, porque teníamos un grupo Malísimo, un pipa nivel 2 Que no nos curaba, yo llevaba a Torval Pero bueno, teníamos también delante A un enano, un varic Y un rukus, y nos han hecho Y una mid que nos han hecho la vida imposible Así que nada, esa partida Me la voy a guardar para mí Para decir qué malo soy, por Dios Qué grupo más malo Yo os voy a traer otra Intentando que sea una buena partida O al menos Por lo menos Que llame la atención Y viendo estos cuatro pedazos de platino Me imagino que algo haremos Vamos Pienso yo En nuestro equipo no hemos baneado a nadie No No hemos baneado a nadie Qué bien ¿Puedes pasar y no banear? Eso no lo sabía yo Eso es algo Que me pilla Completamente de nuevo Dicho esto Dicho esto Dicho esto Hoy antes habremos tenido directo Por lo tanto Hoy no hemos tenido La serie de probando campeones Y barajas Que es como básicamente Viene diciendo todo el mundo Siempre De la A a la Z Se llama Qué bien Me toca un flanco Yo no sé llevar un flanco Me voy a coger otro tanque O me voy a coger otro curandero Si me dejan a la serie Me la cojo Otro soporte Porque yo con los flancos Sabéis que no es mi fuerte ¿Verdad? No sé si lo habré comentado alguna vez Pero yo no soy muy de jugar con flancos Se mueven muy rápido Me voy para todos los lados Y me vuelvo loquísimo Vale Una daño Que hace bastante daño Yo no quiero un flanco Tío Ya os lo he dicho Pues me voy a coger a Miseris Sinceramente Sinceramente Me voy a coger a Miseris Es que si no Torval también va a pillar Pero bueno Qué elección No sé qué cogerme aquí Es que no sé qué No sé qué coger Porque yo con los flancos Dejo mucho que desear Por lo menos hasta que no practique Con alguno Y se me dé bien Se me da bien Medianamente Talus Bueno Medianamente Bueno Medianamente Talus Pero como me fío poco Me voy a coger una Miseris Y con la Miseris piloto Y ya Una Miseris nivel 15 E intentaremos hacerlo Lo mejor posible Vale Perdonadme Si veo que no hace la cosa Me quiero comprar esto Por cierto Que vamos a ahorrar Y me lo voy a comprar Estoy ahorrando Tenemos 125 cristalitos Y me gustaría tener la otra Pero ya me dijisteis Que esto te lo dan Con lo del VIP Y yo lo del VIP Cuidado Más que nada Porque no juego tanto No tengo tanto tiempo Para poder Jugar suficiente Para pagarme el VIP Aunque creo que ya lo tengo Para ponérmelo Pero me duraría Cuatro días O una semana Entonces no sé Si se compensaría O no compensaría Habría que verlo Si veis que Si vosotros pensáis Que compensa Decídmelo Porfa Todo lo que me digáis Por los comentarios Y todo lo que podáis ayudarme Bienvenido sea Por cierto Estamos dejando De utilizar La Las Las ayudas automáticas Estas Vale Ahora os lo enseño Vale Así que por favor Ostras Dos diamantes Una inara de diamante Un talus de diamante Vaya tela Compañero Que vamos a pillar Que miedo me da Pero miedo miedo Esto es Cuidado Bueno Bueno Ahora lo que os estaba diciendo Espérate un segundo Bueno Agonía Esta es nuestra Y arranca almas Que va muy bien Cura cada tres segundos Y me gusta Ahora esto Vale Lo primero que me voy a poner Es un cronos Creo yo ¿No? Que debería Y luego un áncora Luego me venía bien O este O este Y el derruidor Primero me voy a coger El cronos Yo creo que es la Más La para empezar La mejor ¿No? Ya me diréis algo Porfa Comentarme en los comentarios Me vendría muy bien Vuestra ayuda En este aspecto Porque yo no soy Muy de probar Estas cosas Así que me viene bien Que me digáis Algo Todo consejo Que me digáis Con este aspecto Me viene bien Porque en ese aspecto Soy novatísimo Porque nunca lo uso Y me viene muy bien Vale Vale No sé por qué oscuro A Thorval Espera Dos Uno Toma Thorval Toma 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 Yo te curo Uff ¿Dónde ibas? Muy buena Thorval Cura Y estos ya están aquí Tocando la moral Espera Nos están quitando el punto Pero de calle ¿Eh? A ver Yo quiero curar a mis compañeros Pero eso tengo que hacer cuando Bueno Por lo menos No mueven el carro Que es lo importante Thorval va con vida Sí Yo voy para acá Vale Con un poco de suerte No me han visto Y ahora aquí los calco Pum 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 Vale Todos para afuera Lo malo es que aquí No cura a Thorval Pero Muy bien Muy bien Así vamos bien Vamos a curar Vale Lo tenemos detrás Qué desgraciado Cómo se mueve Genos Para todas partes No Que me la lía Uff Gracias Thorvalin Oh Menos mal Porque te estaba curando Espera que voy Espera 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 Torval Espera Espera Aguanta 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 Eh Ya estamos Con el Con el Talus De los huevos Cómo sabe el Talus Que voy curando a Thorval Y que lo hago polvo Tío Cuando empiezan con estas tonterías Esto es focus a muerte Y me da muchísima rabia Pero que le vamos a hacer En realidad Hacen bien Es su trabajo O sea Un flanco tiene que hacer eso Sois muy pesados Y esto lo vamos a arreglar rápidamente Vale Y no hay Qué manera de perder un especial Y qué manera De que el Talus me persiga Por toda la partida Lo veis ¿No? O sea Lo veis Qué manera de perseguirme También es verdad Que G nos cura poco Y menos mal Que estoy yo aquí Con la serie Porque si no Habríamos flipado ¿Sabes? Menos mal Bueno Dicho esto Se puede remontar Vamos chicos Tenemos que apretar Tú y yo Compañero Vale Te tengo controlado Nos cubrimos uno a otro Y podemos hacer algo Y que ellos hagan daño Es de lo que se trata Venga vamos Nos falta un flanquito Que el Talus Da mucha guerra Me tienen ralentizado Le he cagado muchísimo Tío Me tienen ahí Ralentizado Me han jodido la vida Perdón No se dicen tacos Chicos Me ha fastidiado Me ha fastidiado Me ha fastidiado Me ha fastidiado un montón Y la he cagado yo Por irme pa'lante Todo crecido Que soy un crecido De la vida Esperadme chicos Que voy Perdón Ya me ha matado a Thorvald Por mi culpa Tío Eso es por mi culpa Todo Vale Hemos terminado Con esta ¿Dónde está el pesado? Tu casa ya Hombre La he tirado a los huevos Oh Ya la lían Tío No puedo No puedo con los dos A la que voy matando a Talus Que es muy lento Que me devuelve loco Me viene la otra Y me revienta Y a este paso No voy a estar nunca Con el Thorvald Que es al que tengo que curar Así que por favor Espérame Thorvald Por favor aguanta Aguanta por tu madre Aguanta que voy para allá Pesado tío El Talus de las narices Me está volviendo loco Tío Lo oigo y me vuelve loco Me pone nervioso tío Se está poniendo finísimo El Talus El Talus Hay que hacer algo con él Me está esperando Thorvald Porque sabe que si no No vamos a ningún lado Vamos 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 Y una Inara Tío Venga va Oye por cierto Soy un Canelo Y no me estoy poniendo Las habilidades Ya vienen todos Y no hay manera Porque Talus Nos está haciendo La vida imposible Y no tenemos a nadie Que sea capaz De plantarle cara Así de claro Te lo digo Vamos a pillar Áncora Arranca vida Y derruidor Sé que me decís Que es mejor ponerse Ir chetándolo Pero Darme tiempo Porfa Puñetero Talus Tío Venga curamos A Víctor Muy bien Venga vamos 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 Me ha hecho polvo He hecho polvo He hecho polvo Pedazo de especial Así se tira un especial Dios Aguantando ahí Vamos Os lo tengo dicho Que tirando especial Soy un crack Bueno cuando me salen Las cosas Dos Uno Vale Curamos a Torval Curamos a la Vivian Cuidado que no se lo vengan Por detrás Que es lo que me da miedo Dios A tu casa Claro que sí Muy bien Estamos aguantando Chicos Bien 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 Venga vamos Hay que aguantar 26 No vamos ni tan mal Lo que pasa es que están dando Ellos también mucha guerra Esto es lo que viene siendo una partida De nivel De nivel Dos diamantes que hacen polvo Y nosotros pues aquí también Luchando y peleando Esta la ganemos o la perdamos Considero que es una buena partida ¿Por qué? Me diréis Perdón que está habiendo agua ¿Por qué? Me diréis Pues porque Bueno Vosotros lo estáis viendo Es una partida competida Ellos son buenos Nosotros no nos defendemos mal tampoco Talus nos ha hecho un poco polvo la primera vez Ahora lo hemos tenido más controlado Y vamos a lo que damos Perdón Ahora me quedo contigo Torval no voy a ir pa'lante Voy a aguantarte Detrás tuya Todo el rato Vale Aguantamos ¿Dónde está Torval? Aquí Conmigo Bien Bien Vamos chicos Hay que capturar No he podido curar a Torval No Y encima me matan tío Es que van muy 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 Cuando viene el enano Nos hacen polvo tío De verdad Y la lían por detrás Y el otro nos hace polvo Con el platino ese que tiene Que desgraciado tío El diamante este tío Que bueno es Que buenos son tío Que partida más difícil Que hay nada más bien llevada también Es otra cosa que tengo que decir Esto es una inara bien llevada Pocas inaras me he encontrado yo como esta Hay que ayudar Hay que ayudarla Hay que ayudarla Hay que ayudarla Hay que ayudarla No Aquí, aquí, aquí No vais a ir muy a lo loco Claro Pero si es que os hace polvo tío Claro Y aparece aquí el enano El enano El enano No puedo tío No No era el enano Era la Taira tío Que apareció de la nada Tío Que rabia Me he encontrado ahí De la nada Que mala suerte Bueno vamos a comprar más objetos Podemos comprarnos Un poquito de derruidor Yo creo que para dar un poquito de guerra Ahí a los que tienen mucha esto Va a venir bien Decidme si estoy eligiendo bien o mal Vale me viene muy bien Que me lo digáis A tu casa ¿Ves? Pero viene aquí el El coñón ¿Sabes? El enano coñón del Talus Y me hace polvo Tío Hay que destruir esa cosa Porque nos relentiza Y nos hace polvo Bueno ahí Lo hemos hecho bien Vale Tenemos que conseguir Coger el punto Como sea Yo no voy a O sea Yo os diría Que tenemos que hacer Pero no creo que No creo que siendo platinos Como soy Os tenga que decir Lo que tenéis que hacer Vamos Creo que sois mayorcitos Como para saberlo Vamos ahí Tenemos que ganar esta partida Si la ganamos Nos coronamos Vamos 29-8 No está tan mal Nos han hecho muy polvo Sobre todo al principio No tenemos para cogernos nada Lo siguiente que me voy a coger Es otro áncora Que yo creo que me puede venir muy bien Para aguantar los tiros ¿Sabes? De todas formas Decidme a ver Que es lo que me recomendáis Para Porque yo estoy aquí Haciendo esto Pero yo no De hecho ya están cogiendo Yo esto el punto Ahí a saco No, 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 no ¿Y a quién estoy curando, tío? Nos están haciendo polvo, tío Pero polvo 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 La alian Te mata de dos tiros Necesito áncora Muy bien Venga, vamos Tenemos que salir de aquí corriendo No vamos a ganar No vamos a ganar Ni de coña Pero bueno Una partida Como se puede decir Muy currada Muy currada Nos han ganado Porque nos han ganado Pero Nos hemos defendido como jabatos Decidme a ver Que tal he hecho Lo de las La elección de Mira, el mejor de la partida El tete Cuando les he hecho el especial Que he salvado la primera ronda Aquí os he hecho polvo a todos Pero vamos Mira, mira, mira Ahí os he hecho polvo Pum, pum Luego Torval también Y encima he venido aquí Y he matado a la que faltaba Madre mía La que he liado Lo que pasa es que no ha podido ser Espero que os haya gustado Y mañana volvemos con más Un besico para todos Y chao chicos